Son 50 mil las viviendas ilegales en Bogotá, que han sido vendidas por delincuentes en zonas inseguras o con propiedad en litigio. En cuatro años, solo una cuarta parte de sus residentes tendrá vivienda segura. La administración distrital tiene identificadas 10 bandas de tierreros que operan en la capital. La problemática más grande que tenemos nosotros en Bogotá está en Ciudad Bolívar y San Cristóbal. No obstante, también vemos cosas importantes en el Codito, en Usaquén, en Chapinero, en Santa Fe. Estas bandas venden lotes a compradores en zonas de alto riesgo o en inmuebles con problemas de títulos. La administración distrital, que trabaja en la desarticulación de estas bandas en conjunto con la fiscalía, ha detectado que en algunos casos operan en connivencia con funcionarios distritales. Y lo peor es que nosotros tenemos información de que en la pasada administración había algunos funcionarios en la caja de vivienda que estaban en equipo con estos tierreros, engañando a los ciudadanos más pobres. Según las cifras de la alcaldía, en Bogotá existen 50 mil viviendas ilegales. La meta para este cuatrenio es otorgar títulos a 10 mil propietarios. Propietarios que van a entrar a la economía formal, familias que entran a la economía formal y que les aseguramos patrimonio en promedio de 50 millones de pesos. En lo corrido del 2016, la administración distrital le entregó títulos a mil propietarios.